Ha tomado directa intervención la Fiscalía de la doctora Fonseca, como así el doctor Drik, que son dos fiscales de la ciudad de Concordia, y puntualmente usted ha sido testigo, hemos chequeado la información a través de la Fiscalía local y no ha habido ningún tipo de ampliación respecto a la denuncia que se formulara en Comisaría Quinta de esta ciudad el día 25 de marzo a las 0.20 horas. Una ciudadana, Jaluf Griselda, de 56 años de edad, que es propietaria de cabañas azares de Zorraquín, que existe en esa zona. Puntualmente la femenina lo que denuncia que en el día de ayer, por el día de la denuncia pasada a las 0 horas, a las 23.45, o sea, momentos antes, ella tiene un altarcado con unos vecinos, solicita por favor que bajaran la música, que molestaba a los inquilinos de su complejo de cabañas, así que se origina una discusión en donde sale supuestamente, y según denuncia se la estoy prácticamente leyendo, Antonio Ibarola sale el propietario de la otra vivienda, Julieta Godoy, de 50 años, que sería la esposa de este, como así un par de hijas. Originándose una discusión, es así que a esta femenina denunciante le asiste también una hija de 30 años de edad que sale en su auxilio y bueno, habría recibido, según denuncia, agresiones no solamente verbales, sino que físicas, por parte del señor Ibarola, junto a las hijas, ¿no es cierto? Puntualmente tengo que decir que, y como lo expresa acá en la propia denuncia, menciona que estas personas son familiares del jugador Walter Bou, jugador de fútbol, que lo mantiene económicamente a estas personas. En definitiva, hay un montón de manifiestos sobre los agravios verbales que debe recibir esta femenina, pero bajo ningún punto de vista hace mención de la presencia del jugador Walter Bou en Bou, en el domicilio sindicado. Y tampoco fue chequeada esta información periodística que habría surgido o versiones periodísticas que habría dado la denunciante a un medio periodístico de la ciudad de Paraná, donde conta o manifiesta esta persona en la presencia del jugador Walter Bou. Por trascendido, jefe, se dice que habría estado presente Bou. Bueno, en definitiva, ni siquiera tenga en cuenta que en la propia denuncia que hace la danificada hace mención del jugador, sino que solamente hace mención de que son los autores de la agresión que ella denuncia, son familiares directos del jugador Walter Bou. Se había comentado en un momento de que Bou y otra persona más habrían, digamos, detenido, agredido también al esposo de la señora Jaluf, mientras las mujeres, digamos, se peleaban entre las mujeres. Bueno, por eso son versiones que van surgiendo a través del Facebook, de distintas redes sociales, pero en definitiva lo que tenemos en la denuncia formal que la tengo acá en mi presencia, que radicaron en Comisaría Quinta, es solamente lo que denunció la femenina. UTH ha sido testigo, lo hemos chequeado a través de la Fiscalía Local, no ha habido ningún tipo de ampliación al respecto.